...de la escuela en la cuarentena. ¿Qué te gustaría que haya en la escuela que no hay? Lo que extrañé de la escuela fue a la maestra y a mis amigos. Lo que me gustaría sería más hamacas porque como hay una, a veces se pelean los niños. Muy bien. Lo que extrañé de la escuela es más tiempo de recreo y de la cuarentena poder salir a jugar afuera. ¿Y Pau? ¿Qué te gustaría que haya en la escuela? Más tiempo de recreo. Lo que extrañé de la escuela es jugar con mi amigo en el recreo y lo que me gustaría que haya es una cancha de fútbol. A jugar con mi compañero. Lo que me gustaría es estar con mis amigos jugando acá afuera y que tenga más tiempo de recreo y que pase el coronavirus para estar en la casa de mis amigos para jugar. ¿Por qué te refiero? Lo que extrañé de la escuela fueron los compañeros y me gustaría que hayan más juegos para que puedan jugar con mis amigos. Lo que me gustaría tener en la escuela fue que haya juegos más divertidos y cosas más para jugar para que no se peleen. Lo que más extrañé fue a ti y a la maestra. Lo que más extrañé es el de la escuela a mis compañeros y lo que me gustaría que haya en la escuela más juegos. Bueno, ¿cómo anda Brisa? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, te hace una pregunta. ¿Qué fue lo que más extrañaste de la escuela durante la cuarentena? Yo en realidad lo que más extrañé en la cuarentena de la escuela fue jugar al fútbol con mis compañeros y venir a estudiar. Muy bien. Y también, ¿qué te gustaría que haya en la escuela que no hay? Lo que más me gustaría es que haya en la escuela que no hay durante este COVID-19. Es que estén todos mis compañeros acá presentes y que puedan jugar conmigo. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo andas, Joaco? ¿Todo bien? Bien, vos. Todo bien, todo en orden. Che, Joaquín, ¿qué fue lo que te gustaría que hubiese en la escuela que no hay hoy en día? Yo quiero que haya voleibol para jugar con mi compañero y jugar un rato más. ¿Voleibol? Recreo. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿te gustaría, no sé, tema del recreo? ¿Te gusta que sea de ese tiempo? ¿Te gustaría que fuera más largo, más corto? Un poquito más largo. Un poquito más largo, ¿no? Ah, menos mal, ¿eh? Y te gustaría que hubiese, por ejemplo, ¿te gustaría tener música que teníamos antes? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta algún instrumento que te guste? La guitarra. La guitarra. Muy bien, ¿listo? Me gusta. Hola, Fibriela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, yo. Bien, te vamos a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué fue lo que más extrañaste de la escuela durante la cuarentena? Volver a estudiar y compartir momentos con todos los compañeros. Muy bien. Y después, ¿qué te gustaría que hubiese en la escuela que no tenemos hoy en día en la escuela? Que haya más recreo para poder jugar. Más recreo. Y, por ejemplo, del tema de las clases. No sé, educación física, con la maestra, con arte. ¿Qué te gustaría cambiar, agregar algo? Música. Música, ¿te gustaría? Bueno, muy bien. Listo. Ana Clara, ¿qué fue lo que más extrañaste de la escuela durante la cuarentena? Aprender. ¿Aprender? ¿Aprender a qué, por ejemplo? A sumar, restar. ¿Sumar, restar? A qué más? A jugar con los amigos. A jugar con los amigos. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. ¿Extrañaste a algún compañero en particular? ¿Alguna compañera? ¿Alguna amiga? Sí. ¿A quién? A Yelen. A Yelen. ¿Es tu mejor amiga? ¿Una de las mejores? No, no mucho. ¿Pero la extrañaste igual? Sí. Muy bien. Bueno. ¿Steven? ¿Qué fue lo que extrañaste de la escuela durante la cuarentena? Mis amigos. ¿Los amigos? ¿Agar, me podés nombrar los amigos? ¿Te acordás cuáles eran? ¿Agar? ¿Aaron? ¿Aaron? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más amigos habían acá? ¿Jairo estaba o no? Sí. ¿Qué más? Taro. ¿Emi? ¿Qué tal era tuyo? A ver, Emi también. Muy bien. ¿Y qué más extrañaste? ¿Algo más? Pensá, por ejemplo, en el... no sé, en lo que haces en el patio. ¿Extrañaste algo de eso? ¿Qué extrañaste del patio? Yo estaba en todos mis amigos. ¿Jugar con los amigos en el patio? ¿Con pelota, sin pelota? Con pelota. Con pelota. Muy bien.